Esto es Historia Contemporánea. Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta el 3 de febrero de 2003. El próximo 2 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana, se inicia, se inicia, este gran paro cívico nacional. Las puertas de las escuelas están cerradas. Un grupo de meritócratas intentó asfixiar al pueblo venezolano con una sola finalidad. Ni un paso atrás. Mucha gente se ha querido de secuencia. Para que expresen que ese señor nos deje en paz. Establecida por la meritocracia. Romper el hilo constitucional y desobedecer el mandato popular. Este régimen terrorista agoniza. Sus horas están contadas. El gobierno no sale de esta, no sale de esta porque Venezuela, Venezuela se alzó. Y eso tiene que ser reforzado por los medios de difusión masiva. O sea, si eso no es reforzado, se corre el riesgo de que eso pueda debilitarse. Ya tenemos nuestros muertos. ¿Quieren más muertos? Bueno, vamos a tener que dar más muertos. Lo que querían era el poder, no al pueblo. Esto no puede ser. Esto es lamentable. Lo que está pasando aquí. Lo que sufrimos somos los venezolanos y los demás, los ricos, están muy cómodos. Porque uno es el pobre que pasa en necesidad, los demás no. A 10 años del paro petrolero, Tebes recuerda aquellos tristemente célebres días que jamás debemos olvidar. Por Tebes.